¿Cuál es a nuestro juicio la mejor opción para ser votada el próximo 30 de noviembre? En ese sentido, nosotros entendemos que el voto es una decisión personal, individual, por suerte de cada ciudadano, y cada ciudadano en su leal saber y entender va a decidir a quién va a acompañar. Pero entendemos que como dirigentes políticos, que como legisladores, que como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido y como Partido Colorado, tenemos que dar nuestro parecer para que ese ciudadano cuando decida, tome la mejor decisión. Que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado decidió por unanimidad, es decir, con el voto afirmativo de todos sus integrantes, que el parecer del partido era que la fórmula La Calle, La Rañaga, es la fórmula que entendemos es mejor votar el próximo 30 de noviembre. Quiero destacar esto, porque obviamente el Partido Colorado es un partido de hombres libres, como el Frente Amplio es un partido de hombres libres, como el Partido Nacional es un partido de hombres libres, y no todos los ciudadanos pueden coincidir. Pero la posición oficial del Partido Colorado, por unanimidad de todos sus integrantes, es decir, por quienes hoy representan a los convencionales, que a su vez representan a los ciudadanos, es de recomendar el voto por la fórmula La Calle, La Rañaga.